Mi nombre es Andrea Barbá, soy ingresada de la licenciatura en teatro, soy intérprete dramático antes de licenciada. No sé, el porqué es un porqué desde el deseo. Yo tenía muy claro lo que quería hacer desde siempre, me parece. No he tenido un conflicto de elección en ese sentido. Y ha sido para mí un descubrirme a través de la carrera en mi forma expresiva. Hoy siento que podría estar haciendo cualquier otra actividad relacionada a mi universo expresivo, digamos, como una necesidad, como una urgencia. Pero bueno, creo que puedo resumirlo así, como desde el deseo. Una lección desde ese lugar que es como ambiguo y también es muy personal. Y no lo sé bien, no sé cómo aprenderlo, tomarlo, no sé bien. Bueno, en relación a lo que atañe, digamos, a lo que tiene que ver con el campo de desempeño, de lo que significa ser un licenciado en teatro, creo que lo he ido descubriendo en retrospectiva. O sea, mucho tiempo después de yo asumirme como también con ese título. Porque bueno, en nuestro caso, el ser actor tiene que ver más con una praxis que se ejerce desde lugares a veces no programados. Y básicamente yo nunca he sentido que necesitaba un título para ejercer mi profesión. Siempre me he sentido una profesional de lo que hacía. Siempre, desde el primer día que he decidido hacer ese camino. Además, he sido una alumna súper irregular que he hecho la carrera en mucho tiempo. He ido y he vuelto. He tenido como esa posibilidad. Entonces creo que los alcances del título tienen que ver primero con la claridad que uno tenga en relación a lo que quiere hacer desde su hacer. No puedo hablar desde un lugar, no sé, legal. No sé bien cómo nombrarlo. Pero bueno, básicamente yo puedo ser actriz, puedo interpretar personajes, roles. Puedo dirigir una puesta en escena. Puedo, no sé, hacer un plan de luces también sin dirigir la puesta en escena. Puedo escribir un texto. Puedo hacer la dramaturgia de una obra. Puedo dirigir actores. En fin, puedo... Si eso es conocer el alcance de mi título, bueno, sí lo conozco. Siempre que me preguntan a qué debo mi formación, yo la reconozco. Reconozco, te diría que un... que en un... no sé, creo que en un 50% o en un 60% podría decir lo que es mi formación académica y el resto lo que ha sido mi formación y lo que sigue siendo mi formación en donde ejerzo mi trabajo, digamos, actualmente, que es en el elenco del Teatro Estable. Esa posibilidad a mí me... digo, ha sido como... es todo el tiempo como un intercambio porque a partir de... o a través de mi formación académica yo he podido acceder a becas de estudio, el famoso prestigio, digamos, de pertenecer a una casa de estudio como es la UNT, a la cual yo le agradezco mucho. Le agradezco primero la posibilidad de... de que uno pueda... no sé si esto es un buen ejemplo, digo, de que uno pueda entrar y salir de la carrera como quiera, digamos. O sea, yo hice los primeros tres años de lo que son las... todas las materias técnicas de intérprete sin... sin recibirme de intérprete y ya trabajaba. Y después he vuelto porque necesitaba ese título para concursar en el estable. Y después he seguido trabajando y he dicho... necesito el título de la licenciatura, de licenciada para acceder a determinada... a determinados lugares, digamos, ¿no? Entonces, para mí ha sido como... sigue siendo y siempre que he vuelto a la universidad, los que en aquel momento han sido mis docentes, hoy son colegas y con ellos tengo un vínculo también muy cercano, incluso de debate, de crítica. Si bien yo no estoy insertada desde la docencia y... bueno, es una cuestión personal, pero estoy siempre cerca de eso, porque me interesa, porque es lo que hago, porque me considero una realizadora, una hacedora, entonces me da mucha responsabilidad eso, desde mi hacer, ¿no? En el momento en el que yo era estudiante, y sigo siéndolo desde ahora, desde mi adultez, una persona muy curiosa, muy curiosa y muy apasionada por lo que hago. Entonces me interesa mucho la investigación en todos los aspectos. Para mí un actor es un investigador en su praxis. Todo el tiempo nosotros estamos investigando, más allá de que eso se pueda llegar a poner en escena o no. La puesta en escena es una resultante. Entonces creo que ese espíritu de búsqueda de... que tiene que ver mucho con... con esa inquietud, con... es una cuestión... es por eso digo que no sé si puedo como... como dar un consejo. Simplemente es lo que yo he vivido, ¿no? Es mi experiencia. Si a mí no me interesara, o sea, no me despertaría un fuego esto que hago, a mí, y me correría, como me he ido corriendo. Actualmente yo me expreso de distintas maneras, no tan solo a través de la escena, y no tan solo a través de nombrarme como una mujer que trabaja de actriz, sino que me expreso a través de la música, de la fotografía, del video. A mí me apasionan ese tipo, esos modos expresivos. Entonces, nada, voy buscando. No considero que tenga... yo que... bueno, que solo por tener un título pueda ejercer eso y viceversa. O sea, yo también puedo hacer... ser un autodidacta. De hecho, bueno, quizás eso yo lo he aprendido. He aprendido esta palabra que por ahí es muy... es muy usada dentro del teatro, que es el oficio, ¿no? Mis compañeros, actores del Teatro Estable, a quienes yo agradezco mucho su experiencia, que ellos nos han brindado siempre sin saberlo, ¿sí? Desde el hacer. Entonces uno, estando al lado de gente que tenía como mucha experiencia escénica, simplemente convivía con eso y lo tomaba, porque uno está totalmente atento a eso, ¿entendés? Hay como un querer apropiarse de ese hacer desde todos los lugares. Entonces me parece que... no sé si es un consejo o una forma de pensarse también, ¿no? Me parece que es una forma de pensarse dentro de lo que uno esté haciendo. Sea lo que sea, el arte o cualquier otra expresión, ¿no? El arte no es una cosa... bueno, sos artista y entonces sos especial. No creo en eso, para nada. Yo podría hacer otra cosa y sería igual de curiosa y de apasionada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!